Capítulo 19 Parte 1 Durante la noche, Hillary se despertó sobresaltada. Se incorporó apoyándose en un codo con el oído atento. —¿Tom, lo oyes? —Sí, son aviones que vuelan bajo. No tienen nada de particular. Pasan de cuando en cuando. —Quisiera saber —no terminó la frase. Permaneció despierta recordando su extraña entrevista con Aristide. Aquel viejo se había encaprichado con ella. ¿Podría aprovecharse de esta ventaja? ¿Conseguiría que la llevase con él al mundo exterior? La próxima vez que la mandara llamar le induciría a hablar de su esposa pelirroja. No era el cebo de la carne lo que le cautivaría. Su sangre era demasiado fría para eso. Además, tenía a sus jovencitas. Pero a los viejos les agradaba recordar. Que los animen a recordar tiempos pasados. Su tío George, que vivía en Sheltelham, sonrió en la oscuridad recordando al tío George. —Es que tío George y Aristide, el hombre de los millones, ¿eran acaso muy distintos? Tío George tenía un ama de llaves. Una mujer sencilla y agradable. Querida, nada excéntrica o llamativa en absoluto. Pero sencilla y sin pretensiones. Pero tío George sorprendió a toda la familia casándose con aquella mujer sencilla y sin pretensiones. Ella le había sabido escuchar. —¿Qué le había dicho a Tom? —Yo buscaré un medio de salir de aquí. —Qué curioso que ese medio resultara ser Aristide. Parte 2 —Un mensaje —dijo Leblanc. Al fin un mensaje. Su asistente acababa de entrar y, tras saludarlo, dejó un papel doblado sobre la mesa. Lo desplegó y luego manifestó excitado. —Es un informe de uno de nuestros pilotos de reconocimiento. Estaba volando sobre la zona del gran atlas que le señalamos. Cuando volaba sobre cierta posición de la cordillera, observó unas señales luminosas. Era Morsi. Se repitieron dos veces. Aquí tiene. Le tendió el papel a Gisop. Cogler prosería SL. Separó las dos últimas letras con lápiz. SL es nuestra clave para no contestar. Y las otras, C o G, con que empieza el mensaje, dijo Gisop, son nuestra contraseña. Entonces, el resto constituye el mensaje. Le prosería. Subrayó la palabra y la miró indeciso. —¿Le prosería? —repitió Gisop. —¿Y qué significa eso? ¿Tienen ustedes alguna le prosería importante? O aunque no sea importante? Leblanc extendió un gran mapa sobre la mesa. Señaló un punto con el regordete índice manchado por la nicotina. —Aquí es donde estuvo volando nuestro piloto. Veamos. Señaló la zona. Me parece recordar. Salió de la estancia y volvió a cabo de unos minutos. —Ya lo tengo. Le dijo. Existe un famoso centro de investigaciones médicas, fundado y sostenido por un conocido filántropo, que funciona en esta zona. Que, por cierto, es casi desierta. Se han realizado trabajos muy valiosos sobre el estudio de la lepra. Hay una le prosería en la que se atiende a unas 200 personas. También se investiga sobre el cáncer y tiene un sanatorio para tuberculosos. Pero entienda bien esto. Todo es auténtico. Su reputación es inmejorable. El mismo presidente de la república es su protector. —Sí —reconoció Gisop. Una obra muy meritoria. —Está abierta a la inspección en cualquier momento. Los médicos interesados en estos temas la visitan a menudo. Y no ven nada de lo que no deben ver. —¿Por qué habrían de verlo? No existe mejor camuflaje para los asuntos sucios que un ambiente de la mayor respetabilidad. —¿Podría ser? Respondió Leblanc poco convencido. —Supongo. —Un lugar adecuado para hacer alto en un viaje. Tal vez un par de médicos centro-europeo se las han apañado para montar algo. Un pequeño grupo de personas, como el que buscamos. Un pequeño grupo de personas como el que buscamos podría perderse allí durante unas semanas antes de continuar su viaje. —Creo que es más que eso —manifestó Gisop. Creo que es el final del trayecto. —¿Usted cree que se trata de algo grande? Una colonia de leprosos me resulta muy insugestiva. —Con los tratamientos modernos, la jebra se trata a domicilio. —En los países civilizados es posible, pero ¿no podría hacerse en este país? —No, pero la palabra leprosería todavía se asocia con la Edad Media, cuando los leprosos llevaban una campanilla para advertir a las gentes de su paso. La curiosidad no arrastra a la gente a una colonia de leprosos. La gente que va allí son, como usted ha dicho, médicos interesados únicamente por las investigaciones y posiblemente asistentes sociales ansiosos por dar a conocer al mundo las condiciones en que viven los leprosos. Todo sin duda muy admirable, tras esa fachada de fiantropía y coridad. —Puede ocultarse cualquier cosa. A propósito, ¿quién es el dueño de ese lugar? —¿Quiénes son los filántropos que lo levantaron y lo patrocinan? —Eso es fácil de averiguar. Un momento. Volvió a los pocos momentos con un libro de referencias en la mano. Fue establecido por una empresa particular. Por un grupo de filántropos presidido por Aristide. Como usted sabe, es un hombre que posee una inmensa fortuna. Él emplea generosamente en obras de caridad. Ha fundado hospitales en París y también en Sevilla. Esta, de hecho, es una obra propia. A las otras se han asociado a un grupo de benefactores. De modo que es cosa de Aristide. Y Aristide estuvo en feza al mismo tiempo que Olive Bitterton. Aristide. Leblanc saboreó con fruición aquella coincidencia. —Se colosal. —Sí, se fantastique. Desde luego. Enfant, se formidable. Definitivo. —¿Se da usted cuenta de lo formidable que es? Leblanc, muy excitado, agitó el indice ante el rostro del otro. Esta Aristide ha metido el dedo en todos los pasteles. Está detrás de casi todo. Los bancos, el gobierno, las fábricas de armamento, los transportes. Nunca se le ve y apenas se le menciona. Se sienta a fumar en una de las caldeadas habitaciones de su castillo español. Y de cuando en cuando escribe unas palabras en un pedazo de papel que arroja al suelo. Y que su secretario recoge a gatas, lunes. Y pocos días después, otro importante banquero de París se pega un tiro. Eso sí. —¡Qué fantásticamente teatral es usted, Leblanc! Pero la verdad no tiene nada de sorprendente. Presidentes y ministros toman importantes acuerdos. Opulentos banqueros sentados tras sus suntuosos escritorios. Toman resoluciones trascendentales. Pero a nadie le sorprende descubrir que detrás de aquella magnificencia se oculta un viejo repugnante que lleva la voz cantante. No es tan sorprendente averiguar que detrás de todo este asunto de las desapariciones esté Aristide. A decir verdad, de haber tenido algo más de sentido común, se nos hubiera debido de ocurrir antes. Todo esto es un negocio de gran envergadura, nada político. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? Leblanc mostró una expresión lúgubre. —Se da cuenta. No va a resultar sencillo. No me atrevo a pensar lo que pasará si estamos equivocados. E incluso en el caso de estar en lo cierto, tendremos que probarlo. Si realizamos investigaciones, alguien podría prohibirlas al más alto nivel. ¿Comprende? No, no va a ser fácil, pero volvió a extender el índice con énfasis. Lo haremos. Capítulo 20 Los coches subieron velozmente por la carretera de la montaña y frenaron ante la gran puerta de hierro empotrada en la misma roca. Eran cuatro. En el primero iba un ministro francés y el embajador de Estados Unidos. En el segundo, el cónsul británico, un miembro del parlamento y el jefe de policía. El tercer coche lo ocupaban dos miembros de una antigua comisión real y dos distinguidos periodistas. Los otros acompañantes eran los secretarios de rigor. El cuarto coche contenía a ciertas personas desconocidas para el público en general, pero con fama suficiente dentro de su esfera. Entre ellas se encontraba el capitán Leblanc y Mr. Gisop. Los chóferes impecablemente uniformados se apresuraron a abrir las puertas para que se apearan los distinguidos visitantes. —Espero —murmuró el ministro con aprensión—, que no haya posibilidad de contacto de ningún tipo. Uno de los colaboradores se apresuró a tranquilizarlo. —Peditou monseigne ministré. —Se han tomado todas las precauciones posibles. Se inspecciona todo, pero solo a distancia. El ministro, que era de edad algo avanzada y muy aprensivo, pareció tranquilizarse. El embajador dijo algo acerca de la mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades en la actualidad. Las grandes puertas se abrieron. En el umbral les aguardaba un pequeño grupo de bienvenida. El director, moreno y corpulento. El subdirector, alto y rubio. Dos médicos y un eminente investigador químico. Los saludos fueron en francés, floridos y prolongados. —¿Eh, ce cher Aguistit? —preguntó el ministro. —Espero que su indisposición no le prive de cumplir su compromiso de encontrarse aquí con nosotros. —Monseigne Aristide llegó a hallar de España en su avión —dijo el subdirector. —Los espera adentro. Permitidme. —Permitidme, excelencia, monsieur le ministre. —Excelencia, monsieur le ministre. —¿Qué le muestra el camino? —Los visitantes le siguieron. —¿Monsieur le ministre? —miró a través del grueso enrejado metálico que había a su derecha. —Los leprosos estaban alienados lo más lejos posible del mismo. —respiró. Sus sentimientos acerca de los leprosos seguían siendo medievales. En el bien amueblado y moderno vestíbulo, Aristide aguardaba a sus invitados. Hubo reverencias, saludos, presentaciones. Los criados de tez morena, vestidos con ropajes y turbantes inmaculados, sirvieron los aperitivos. —Este lugar es maravilloso, señor —le comentó a Aristide uno de los periodistas más jóvenes. —El viejo hizo uno de sus ademanes orientales. —Me siento orgulloso de este lugar. Es, como podríamos decir, mi canto del cisne. Mi último regalo a la humanidad. No se repara en gastos. —Es cierto —dijo uno de los miembros del personal médico con calor. Este sitio es el sueño de todo profesional. En Estados Unidos lo hacemos bastante bien. Pero lo que he visto desde que llegué aquí es... ¿Y estamos obteniendo resultados? —Sí, señor, desde luego que sí. Su entusiasmo era contagioso. —Debemos expresar nuestra más ferviente admiración por esta iniciativa privada —manifestó el embajador, inclinándose cortésmente ante Aristide. —Dios ha sido muy bueno conmigo —respondió el aludido con humildad. Sentado en su silla parecía un pequeño sapo amarillento. El miembro del parlamento murmuró al oído del miembro de la comisión real, que era un hombre sordo y muy viejo, que Aristide era toda una paradoja. —Este viejo pillastre ha arruinado probablemente a millones de personas, y ha hecho tanto dinero que no sabe qué hacer con él y lo devuelve con la otra mano. El viejo juez le respondió. —Uno se pregunta hasta qué punto los resultados justifican el aumento de los gastos. La mayoría de los grandes descubrimientos que han beneficiado a la humanidad fueron hechos con equipos sencillos. —Y ahora —dijo Aristide acabadas las salutaciones y aperitivos— me harán el honor de disfrutar de un humilde refrigerio que les aguarda. El doctor Van Heiden les hará los honores. Yo estoy a dieta y como muy poco estos días. Luego visitarán nuestras dependencias. Bajo la dirección del alegre doctor Van Heiden, los invitados entraron con entusiasmo en el comedor. Habían volado dos horas, más una hora de viaje en automóvil, y estaban hambrientos. La comida era deliciosa y fue comentada con especial aprobación por parte del ministro. —Disfrutamos de nuestras modestas comodidades —dijo Van Heiden—. Dos veces por semana nos traen en avión frutas y verduras frescas. Tenemos carne y pollo y, desde luego, unos magníficos congeladores. El cuerpo reclama su parte de los recursos de la ciencia. La comida fue acompañada con vinos escogidos. Luego le sirvieron café turco. A continuación dio comienzo la visita. El recorrido duró dos horas y el ministro se alegró de que se acabara. Estaba harto de tantos brillantes laboratorios, corredores interminables, y todavía más por la cantidad de detalles científicos que le fueron proporcionados. A pesar que el interés del ministro era superficial, algunos de los otros quisieron conocer más detalles. Se manifestó cierta curiosidad por saber cuáles eran las condiciones de vida del personal y otros detalles. El doctor Van Heiden se mostró encantado de enseñar a los visitantes todo lo que había que ver. Leblanc y Yisop, el primero acompañaba al ministro y el segundo al cónsul inglés, se rizagaron un poco mientras los demás volvían al vestíbulo. —Aquí no hay rastro alguno —murmuró Leblanc, nervioso—. Ni la menor señal. —Munchech, qué catástrofe si nos hemos equivocado de puerta, como usted dice. Después de las semanas que ha costado organizar todo esto. En cuanto a mí, será el fin de mi carrera. —Todavía no me doy por vencido —aseguró Yisop—. Nuestros amigos están aquí, estoy seguro. No hay el menor rastro de ellos, naturalmente. No pueden permitirse el lujo de que dejen rastro. Todo está preparado y arreglado para estas visitas oficiales. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir las pruebas? Créame, sin pruebas nadie tomará cartas en el asunto. Son muy escépticos. El ministro, el embajador norteamericano, el cónsul inglés. Todos dicen que un hombre como Aristide está por encima de toda sospecha. Calma, Leblanc, calma. Le digo que todavía no estamos vencidos. Leblanc se encogió de hombros. —Es usted muy optimista, amigo —le dijo. Luego se volvió para hablar un momento con un joven de cara de luna, impecablemente vestido que formaba parte del Entugash. Cuando miró de nuevo a Yisop vio que éste sonreía. —¿Por qué sonríe? —le preguntó extrañado. —¿Ha oído hablar del contador Yeager? —Naturalmente, pero no soy científico. —Ni yo tampoco, pero es un sensible detector de la radiactividad. Y ahora me dice que nuestros amigos están aquí. Este edificio ha sido construido en forma desconcertante. Todos los pasillos y las habitaciones son tan parecidos que es difícil saber dónde se está o cuál es la disposición del edificio. Existe una parte de este lugar que no hemos visto, que no nos la han enseñado. —¿Lo deduce porque hay alguna indicación radiactiva? —Exacto. En resumen, otra vez en las perlas de madame. Sí, seguimos jugando a Hansel y Gretel, pero aquí no podían dejar signos tan evidentes como las perlas de un collar o una mano de pintura fosforescente. No se pueden ver. No se pueden ver, pero sí pueden ser captados por nuestro detector radiactivo. —Pero, mon dios, Yisop, ¿es eso suficiente? —Debería serlo. Lo que uno teme es de... Leblanc terminó la frase por él. —Que estas personas no quieran creerlo. Se han mostrado reacias desde el principio. —Ah, sí, eso es. Incluso su cónsul inglés es un hombre prudente. En muchos aspectos su gobierno está en deuda con Aristide. Y en cuanto al nuestro... Se encogió de hombros. Sé que monciel y ministres era muy difícil de convencer. —Nosotros no ponemos nuestra fe en los gobiernos —replicó Yisop. —Los gobernantes y diplomáticos tienen las manos atadas. Pero teníamos que traerlos aquí porque son los únicos que tienen autoridad. —Pero en cuanto a credibilidad se refiere, tengo puesta mi confianza en otra parte. —¿Y dónde la ha puesto, amigo mío? El rostro de Yisop exhibió una sonrisa. —¿En la prensa? —Los periodistas andan a la caza de noticias. No desean que se silencien las cosas. Siempre están dispuestos a creer cualquier cosa aunque cueste creerlo. —¿Es la otra persona en quien tengo fe? —continuó. —Es en ese viejo sordo. —Ajá, ya sé a quién se refiere. Ese que tiene aspecto de tener un pie en la tumba. —Sí, es sordo, enfermo y casi ciego. Pero le interesa la verdad. Es un antiguo juez del Tribunal Supremo. Y a pesar de ser sordo, ciego y de que le tiemblan las piernas, conserva la cabeza tan despejada como siempre. Tiene la habilidad innata de los grandes jueces, que le permite saber cuando hay algo gordo encerrado en un asunto. Y alguien procura que no sea descubierto. Es un hombre que escuche y querrá escuchar las pruebas. Habían vuelto a entrar en el vestíbulo. Le sirvieron té y refrescos. El ministro feicitó a Mr. Aristide con frases elegantes. El embajador norteamericano agregó su parte. Y fue entonces cuando el ministro, mirando a su alrededor, dijo con voz ligeramente nerviosa. —Y ahora, caballeros. Creo ha llegado el momento de dejar a nuestro afable anfitrión. Hemos visto todo lo que había que ver. El tono en que pronunció estas palabras era significativo. Todo es magnífico. Un establecimiento de primer orden. Le estamos muy agradecidos a nuestro anfitrión por su hospitalidad y lo felicitamos por los adelantos obtenidos. Ahora nos despediremos de él y partiremos sin dilación. ¿Es así o no? Las palabras en sí eran bastante convencionales. Y la mirada que dirigió a los invitados pudo no haber sido otra cosa que cortés. No obstante, en realidad fuera una súplica. Lo que decía el ministro era. —Ya han visto ustedes, caballeros, que aquí no hay nada de lo que temían y sospechaban. Es un gran alivio y ahora podemos marcharnos con la conciencia tranquila. Sin embargo, en medio del silencio se alzó la voz educada, deferente y tranquila de Mr. Giso. Se dirigió al ministro en francés correcto, aunque con acento inglés. —Con su permiso, señor, si es posible. Quisiera pedir un favor a nuestro afable anfitrión. —Desde luego, desde luego. Sí, señor, a Mr. Giso. Sí, diga. Giso se dirigió solemnemente al Dr. Van Heiden, evitando mirar ostentiblemente a Aristide. —Hemos visto a tantas personas que estoy aturdido, pero aquí está un viejo amigo mío a quien me gustaría saludar. Me pregunto si será posible antes de marcharnos. —¿Un amigo suyo? —exclamó Van Heiden cortésmente pero sorprendido. —Bueno, en realidad son dos —replicó Giso. —También está aquí una mujer, Mistress Bitterton o Liv Bitterton. Creo que su marido trabaja aquí, Tom Bitterton. Estuvo en Harwell y anteriormente en Estados Unidos. Me agradaría mucho poder hablar con ellos antes de marcharme. La reacción del Dr. Van Heiden fue perfecta. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego frunció el entrecejo. —Bitterton, Mistress Bitterton. No creo que no hay nadie aquí con ese nombre. —También está aquí una estadounidense —insistió Giso. Andy Peters, químico investigador. Creo que es su especialidad. —No es así, señor. Se volvió con gran deferencia hacia el embajador. Este era un hombre inteligente de mediana edad y de ojos azules. Tenía un gran carácter y una reconocida capacidad diplomática. Su mirada se cruzó con la de Giso. Tardó un minuto entero en decidirse. —Sí, es cierto. Andy Peters. Me agradaría saludarle. Val Heiden parecía cada vez más asombrado. Giso dirigió una rápida mirada a Mr. Aristide. Su pequeño rostro amarillento no expresaba sorpresa ni inquietud. Sencillamente no le interesaba. —¿Andy Peters? No, me temo, excelencia, que está usted en un error. No tenemos aquí a nadie que se llame así. Ni siquiera conozco ese nombre. —Sí conoce el de Thomas Bitterton, ¿verdad? —intervino Giso. Van Heiden vaciló un solo instante. Volvió ligeramente la cabeza hacia el anciano, pero se contuvo a tiempo. —Thomas Bitterton, repitió. —Pues sí, creo. Uno de los caballeros de la prensa habló rápidamente. —Thomas Bitterton, vaya, yo diría que armó un gran revuelo hace seis meses cuando desapareció. Vaya, salió en todos los titulares de los periódicos europeos. La policía la ha buscado por todas partes. ¿Quiere decir que ha estado aquí todo este tiempo? —No, intervino Van Heiden tajante. Me temo que alguien les ha informado mal. Quizá haya sido una broma. Ustedes han visto a todos los que trabajan en la unidad, lo han visto todo. —Me parece que todo, ¿no? —replicó Gisop con calma. —También un joven llamado Ericsson y el doctor Luis Barron y… posiblemente mistress Calvin Baker. —¡Ah! Van Heiden pareció comprender al fin. Pero estas personas murieron en Marruecos en un accidente de aviación. Ahora lo recuerda perfectamente. Francia experimentó una gran pérdida ese día. Un hombre como el doctor Barron es difícil de sustituir. Meneó la cabeza. —No sé nada referente a mistress Calvin Baker. Pero me parece recordar que en ese avión iba una mujer inglesa o norteamericana. ¿Pudiera tratarse quizá de esa mistress Bitterton que usted ha nombrado? —Sí, fue muy lamentable. Miró interrogativamente a Gisop. —Ignuro, Monsieur. ¿Por qué supone usted que esas personas venían aquí? ¿Es posible que el doctor Barron mencionara en alguna ocasión su propósito de visitar nuestro establecimiento mientras estuvo en el norte de África? Y es posible que la referida mención pudiera dar lugar a un malentendido. —¿Entonces me asegura usted que estoy equivocado? Le preguntó Gisop. ¿Que ninguna de estas personas se encuentra aquí? Pero ¿cómo quiere que estén, mi querido amigo, si todos fallecieron en ese accidente de aviación? Creo que se encontraron los cadáveres. Estaban demasiado carbonizados para que pudieran ser identificados. Gisop pronunció estas palabras con intención. Hubo un movimiento a sus espaldas y una voz precisa, fina y muy atenuada, dijo. —¿Dice usted que no hubo identificación precisa? —Lord Albert Stoke se inclinó hacia delante mientras con la mano hacía pabellón junto al oído y sus ojillos inteligentes se fijaban en Gisop. —No pudo haberla, mi lord —confirmó Gisop. Y tengo razones para creer que esas personas sobrevivieron al accidente. —¿Usted lo cree? —dijo Lord Albert Stoke con cierto desagrado. —Tengo pruebas de que sobrevivieron. —¿Pruebas? ¿De qué clase, Mr. Gisop? —Mistras Bitterton llevaba un collar de perlas falsas el día que salió de Fez para dirigirse a Marrakech, dijo el policía. Una de esas perlas fue encontrada a una distancia de media milla del lugar donde se incendió el aparato siniestrado. ¿Cómo puedo asegurar que la perla encontrada pertenecía al collar de Mr. Bitterton? Porque todas las perlas de ese collar tenían una marca imperceptible a simple vista, pero fácil de distinguir con una lente de aumento. —¿Quién puso esas marcas? —Yo mismo en presencia de mi colega aquí presente, Monsielle Blanc. —¿Usted puso esas marcas? ¿Tuvo alguna razón para señalar esas perlas de un modo especial? —Sí, mi lord. Tenía razones para creer que Mr. Bitterton me conduciría hasta su marido, Thomas Bitterton. —¿Contra el cual hay una orden de detención? —contestó Gisop. —Aparecieron otras dos perlas, cada una de ellas en distintos puntos de la línea que une el lugar donde se incendió el avión y el establecimiento en el que ahora nos encontramos. Hechas averiguaciones en los lugares en que aparecieron dichas perlas. Nos fue facilitada la descripción aproximada de seis personas que se suponían muertas en el accidente. Uno de sus pasajeros llevaba un guante impregnado de una pintura fosforescente. La marca fue observada en el automóvil que transportó a dichos pasajeros durante una de las etapas de su viaje. —Muy interesante. Observó Lord Alderstoke en tono seco. Aristide se removió inquieto en su enorme sillón. —Parpadeó varias veces rápidamente. —¿Dónde encontraron las últimas huellas de ese grupo de personas? —En un aeródromo abandonado, señor. Le indicó el lugar preciso. —Eso está a cientos de millas de aquí, dijo Aristide. En el caso de que sus interesantes averiguaciones fuesen exactas y que por alguna razón el accidente fuese simulado, imagino que esos pasajeros emprenderían el vuelo desde ese aeródromo abandonado hacia algún punto desconocido. Dado que ese aeródromo se encuentra a cientos de millas de aquí, la verdad, no comprendo en qué basa su creencia para asegurar que esas personas se encuentran aquí. ¿Por qué habrían de estar aquí? —Hay varias y muy buenas razones, señor. Uno de nuestros aviones captó un mensaje. Se lo comunicaron a Monsiel Leblanc. Empezaba con nuestra clave de identificación y se nos comunicaba que esas personas en cuestión estaban en una leprosería. —Lo encuentro interesante —opinó Mr. Aristide. —Muy interesante. Pero me parece que sin duda alguna han querido espistarle. Esas personas no están aquí —afirmó con calma y decisión. —Tiene usted plena libertad para registrar todo el establecimiento. —Dudo que consiguiera encontrar nada, señor —replicó Gisop. —Es decir, revisándolo superficialmente. ¿En qué zona debe comenzar la búsqueda? —¿De veras? ¿Y dónde está eso? —En el cuarto pasillo del segundo laboratorio torciendo a la izquierda y al final del corredor. El doctor Van Heiden hizo un brusco movimiento y dos vasos que estaban sobre la mesa cayeron al suelo haciéndose añicos. Gisop le miró sonriente. —Ya ve, doctor, que estamos bien informados. —Eso es absurdo —exclamó Van Heiden. —Absurdo. ¿Usted insinúa que nosotros estamos reteniendo a unas personas contra su voluntad? —Lo niego categóricamente. —Parece que hemos llegado a un impas. —Parece que hemos llegado a un impas —opinó el ministro molesto. —Ha sido una teoría muy interesante —observó Mr. Aristide sin perder la calma. —Pero es solo una teoría. Miró el reloj. —Me perdonarán ahora si les sugiero que ya es hora de que partan. Tienen un largo camino hasta el aeródromo y se alarmarán si su avión se retrasa. Leblanc y Gisop comprendieron que había llegado la hora de la verdad. Aristide exhibía toda la fuerza de su personalidad. Retaba a aquellos hombres a que se opusieran a su voluntad. Si persistían, significaría que estaban dispuestos a un enfrentamiento abierto. El ministro estaba deseoso de capitular. El jefe de policía solo quería agradar al ministro. El embajador estadounidense no estaba satisfecho, pero también vacilaba en insistir por razones diplomáticas. Y el Cousin inglés no tenía otra salida que plegarse a los demás. Los periodistas. Aristide pensó en los representantes de la prensa. Ya se ocuparía de ellos. Quizás su precio fuese elevado, pero era de la opinión de que podían comprarse. Y si no se dejaban sobornar, bueno, había también otros medios. En cuanto a Gisop y Leblanc, lo sabían todo. Era evidente, pero no actuarían sin el respaldo de la autoridad. Su mirada se cruzó con la del otro anciano, inteligente y despierto. Un hombre al que no podía comprar. Pero al fin y al cabo, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de una voz fría, lejana y muy clara. Soy de la opinión de que no debemos apresurar nuestra marcha, porque aquí hay un caso que al parecer requiere ser investigado más a fondo. Se han hecho graves alegaciones y considero que no pueden pasarse por alto. Hay que aprovechar toda oportunidad para que sean comprobadas. La responsabilidad de buscar pruebas es suya, replicó Mr. Aristide, haciendo un gracioso gesto hacia los demás. Se acaba de hacer una acusación absurda, sin la menor base en qué apoyarla. No sin base. El Dr. Van Heiden se volvió sorprendido. Uno de los criados árabes se había adelantado. Tenía una hermosa figura con sus ropajes blancos bordados en oro. Y el turbante que envolvía su cabeza hacía resaltar un rostro moreno. Todos los reunidos le miraron asombrados, porque de aquellos gruesos labios salía una voz de acento típicamente norteamericano. No sin base, repitió. Pueden tomarme por testigo. Estos caballeros han negado que Andy Peters, Torky Lerickson, los señores Bitterton y el Dr. Louis Barron estudiaran aquí. Eso es falso. Todos se encuentran aquí y yo les hablo en su nombre. Di un paso en dirección al embajador estadounidense. Es posible que le cueste reconocerme, señor, pero yo soy Andy Peters. Un ligero silbido parecido al de una serpiente brotó de los labios de Aristide. Luego volvió a reclinarse en su sillón y recuperó su expresión impasible. «Hay una gran cantidad de gente oculta en este lugar», continuó Peters. «Es Barth, de Munich, el Gannettheim, Jeffrey C. Davidson, los científicos ingleses, Paul Wade, de Estados Unidos, y también los italianos Ricotetti y Bianca, los Murchison. Todos se encuentran en este edificio. Hay un sistema de tabiques que es imposible de distinguir a simple vista. Hay toda una red de laboratorios secretos excavados en la misma roca». «Dios nos asista», exclamó el embajador estadounidense. Miró al supuesto árabe y entonces se echó a reír. «Ni siquiera ahora le reconozco». «Es por la inyección de parafina en los labios, señor, aparte del pigmento negro». «Si es usted, Peters, ¿cuál es el número que le corresponde en el FBI?» «El 813471, señor». «Cierto», replicó el embajador. «¿Y las iniciales de su alias?» «B-A-B-D-G, señor». El embajador asintió. «Este hombre es Peters», dijo mirando al ministro. El ministro vaciló y luego aclaró su garganta. «¿Usted asegura que estas personas han sido retenidas aquí contra su voluntad?» «Algunos están aquí por gusto, excelencia, otros no». «En este caso», continuó el ministro. «Hay que tomar declaraciones, sí, sí, sí. Desde luego hay que tomarlas». Miró al prefecto de policía, que se adelantó. «Un momento, por favor». Aristide alzó la mano. «Me parece que aquí se ha abusado de mi confianza», dijo con voz tranquila y precisa. Su fría mirada se detuvo en Van Heiden y el director. «Y en cuanto a lo que ustedes se han permitido hacer en su entusiasmo por la ciencia, todavía no lo veo del todo claro, caballeros. Mi patrocinio a este centro fue puramente por el bien de la ciencia. Nada tengo que ver con la aplicación práctica de su política. Le advierto, señor director, que si esta acusación es cierta, será mejor que traiga inmediatamente a esas personas que, supuestamente, se encuentran aquí contra su voluntad». «Pero, Monsieur, es imposible, yo creo que». «Se han acabado los experimentos», miró a sus huéspedes. «No es preciso que les asegure, Messiers, que si aquí hay algo inegal no es asunto mío». «Era una orden y fue aceptada como tal a causa de su riqueza, su poder y su influencia». «Monsieristide, un personaje de fama mundial. No se vería complicado en este asunto». «No obstante, a pesar de que saldría bien librado, aquello era su derrota. El fracaso de sus propósitos, el fracaso de la agencia de cerebros, de la que esperaba sacar tantos beneficios». «Aristin no se abatía ante el fracaso. Ya le había ocurrido otras veces durante el curso de su carrera. Siempre los aceptaba con filosofía y pasaba a preparar el próximo coup». «Me lavo las manos en este asunto». El prefecto de policía se adelantó. Ahora sabía actuar. Sabía cuáles eran las instrucciones y estaba dispuesto a llevarles a cabo con toda la fuerza de su posición oficial. «No toleraré obstrucciones. Es mi deber». Van «Hidden se adelantó con el rostro muy pálido». «Si tiene la amabilidad de venir por aquí, le mostraré nuestras dependencias reservadas». Capítulo 21 «Me siento como si despertara de una pesadilla», manifestó Hillary. Se desperezó alzando los brazos bien alto por encima de la cabeza. Estaban sentados en la terraza de un hotel de Tánger. Habían llegado aquella misma mañana en avión. «¿Ocurrió todo eso? Es imposible», continuó la joven. «Sí, ha sucedido», le contestó Tom Bittertom. «Pero estoy de acuerdo contigo, Liv. Fue una pesadilla. Bueno, ya he salido de allí». Gisop apareció en la terraza y se sentó con ellos. «¿Dónde está Andy Peters?», preguntó Hillary. «No tardará en venir. Tenía algunos asuntos que atender». «De modo que Peters era uno de los suyos», comentó Hillary. «Y fue quien dejó las señales fosforescentes y las huellas radiactivas de una pitillera de plomo. Nunca me dijo nada». «No», contestó Gisop. «Los dos fueron muy discretos, aunque, para ser precisos, no es uno de los míos. Representa a Estados Unidos». «¿Era él a quien se refería cuando me dijo que si conseguía llegar hasta Tom tendría protección?». Gisop asintió. «Espero que no me reproche por no haberle proporcionado el final deseado a su experiencia». Hillary le miró extrañada. «¿Qué final?». «Un medio más deportivo de suicidarse». «Oh, eso». Meneó la cabeza con un gesto de incredulidad. «Ahora me parece tan absurdo como todo lo demás. He sido Olive Bittertom durante tanto tiempo que me resulta extraño volver a ser Hillary Crabben». «Ah», exclamó Gisop. «Ahí está mi amigo Leblanc. Debo ir a hablar con él». Les dejó para cruzar la terraza. Tom Bittertom dijo a toda presa. «Haz una cosa más por mí. ¿Quieres, Olive? Todavía sigo llamándote Olive. Es la fuerza de la costumbre». «Sí, desde luego. ¿Qué quieres?». «Sal conmigo a la raza». «Y luego vuelve y di que he subido a mi habitación para descansar un rato». «¿Por qué?». Le miró interrogativamente. «¿Qué vas a hacer?». «Me marcho, querida, mientras pueda hacerlo». «¿Marcharte a dónde?». «A cualquier parte». «¿Por qué?». «Piensa un poco». «No sé cuál es mi situación legal aquí. Tánger es un lugar extraño que no está bajo la jurisdicción de ningún país en particular». «Pero sé lo que ocurrirá si voy con vosotros a Gibraltar. En cuanto llegue me arrestarán». Hillary lo miró preocupada. Con la excitación de haber escapado de la unidad, había olvidado los problemas de Tom Bittertom. «¿Te refieres al acta de asuntos secretos o como la llamen?». «¿No creerás que podrás escapar, ¿verdad, Tom? ¿A dónde irás?». «Ya te lo he dicho, a cualquier parte». «¿Es eso posible hoy en día?». «Está la cuestión del dinero y toda esa clase de dificultades». «En cuanto al dinero no tengo por qué preocuparme». «Río». «Está en un lugar seguro donde podré recogerlo y bajo otro nombre». «De modo que aceptaste dinero». «Por supuesto». «Pero te seguirán. Les costará bastante». «¿No comprendes, Olive, que la descripción que tienen de mí es completamente distinta a mi aspecto actual?». «Por eso tenía tanto interés en la cirugía estética». «Era lo más importante, salir de Inglaterra, ingresar una buena suma de dinero en un banco y hacer que mi aspecto cambiara de tal forma que pudiera considerarme seguro para toda la vida». La joven le miró con una expresión de duda. «Te equivocas. Estoy segura de que estás equivocado. Sería mejor que regresaras y afrontaras los hechos. Al fin y al cabo, ya no estamos en tiempo de guerra. Supongo que tu condena sería corta. ¿Por qué quieres vivir huyendo el resto de tu vida?». «Tú no lo comprendes. No comprendes nada en absoluto. Vamos ahora mismo. No hay tiempo que perder». «¿Cómo vas a salir de Tanger? Ya me las arreglaré. No te preocupes». Hillary se puso en pie y caminaron lentamente hacia la terraza. Se sentía inquieta y sin saber qué decir. Había cumplido su compromiso con G-Shock y con la mujer muerta, Olive Bittertom. Ahora ya no le quedaba nada más que hacer. Había pasado muchas semanas de intimidad con Tom Bittertom, pero se daba cuenta de que seguían siendo dos extraños. No les unía el menor lazo de compañerismo o amistad. Llegaron al extremo de la terraza. Allí había una pequeña puerta lateral por la que se salía una estrecha callejuela que bajaba por la colina hasta el puerto. «Me marcharé por aquí», dijo Bittertom. «Nadie nos observa. Hasta la vista». «Buena suerte», manifestó Hillary despacio. Contempló a Bittertom mientras acercaba la puerta y la abría. En cuanto lo hizo, dio un paso atrás y se detuvo. Había tres hombres en el umbral y dos de ellos se adelantaron hacia él. El primero habló en tono oficial. «Tomás Bittertom, traigo una orden de arresto contra usted. Quedará aquí bajo custodia mientras se lleven a cabo los trámites de extradición». Bittertom se volvió bruscamente, pero el otro hombre se anticipó al intento. Tom soltó una carcajada. «Todo esto me parece muy bien, excepto que yo no soy Tomás Bittertom». El tercer hombre se reunió con los otros dos. «Oh, sí, claro que lo es», afirmó. «Usted es Tomás Bittertom». El científico volvió a reír. «Lo que quiero decir es que durante un mes ha estado viviendo conmigo, oyéndome llamar y decir que era Tomás Bittertom. Pero el caso es que yo no soy Tomás Bittertom. Lo conocí en París y vine en su lugar. Pregúnteselo a esta señora si no me creen. Vino a reunirse conmigo pretendiendo ser mi esposa y yo la reconocí como tal. ¿Fue así, no es cierto?» Hillary asintió. «Eso fue», continuó Bittertom. «Eso fue», continuó Bittertom. «Porque no siendo Tomás Bittertom, naturalmente no sabía cómo era su mujer. Yo pensé que era la esposa de Tomás Bittertom. Después tuve que intentar alguna explicación que le satisfaciera, pero esa era la verdad. De modo que por eso simulaste reconocerme», exclamó Hillary. «Y me pediste que siguiera fingiendo». Bittertom volvió a reír, esta vez con más confianza. «No soy Bittertom. Mire cualquier fotografía de Bittertom y verán cómo les digo la verdad». Peters se adelantó. Cuando habló su voz fue completamente distinta a la que Hillary conocía, fría e implacable. «He visto fotografías de Bittertom y estoy de acuerdo con usted en que no lo hubiera reconocido como tal. Pero no obstante, es usted Tomás Bittertom y voy a probarlo». Asió bruscamente a Bittertom y le quitó la chaqueta. «Si es usted Tomás Bittertom, tiene una cicatriz en forma de Zeta en el pie del codo derecho». Mientras hablaba le desgarró la manga de la camisa para descubrirle el brazo. «Ahí está», dijo señalándola triunfalmente. «Hay dos ayudantes del laboratorio en Estados Unidos que lo testificarán. Yo lo sé porque Elsa me escribió contándome cómo se la hizo». «¿Elsa?». Bittertom le miró extrañado, comenzando a temblar. «¿Elsa? ¿Qué tiene que ver Elsa?». «¿Por qué no pregunta de qué cargo se le acusa?». El policía volvió a adelantarse. «El cargo es de asesinato en primer grado. Se le acusa de haber asesinado a su esposa, Elsa Bittertom». Capítulo 22 «Lo siento, Liv. Tienes que creerme. Lo siento muchísimo. Quiero decir, por usted. Por usted le ofrecí una oportunidad. Ya le advertí que estaría más seguro quedándose en la unidad a pesar de que había recorrido medio mundo para encontrarlo y hacer que recibiera su merecido por lo que le hizo a Elsa». «No comprendo. No comprendo nada de todo esto. ¿Quién es usted?». «Creí que lo sabía. Soy Boris Andrei Palov Glirt, primo de Elsa. Desde Polonia me enviaron a Estados Unidos a una universidad norteamericana para acabar mis estudios. Y tal como se pusieron las cosas en Europa, mi tío creyó más conveniente para mí que adoptar a la nacionalidad estadounidense. Y tomé el nombre de Andy Peters. Luego, al estallar la guerra, regresé a Europa y trabajé en la Resistencia. Saqué a mi tío y a Elsa de Polonia y los llevé a Estados Unidos. Elsa, ya le he hablado de ella. Fue Elsa quien descubrió la fisión ZE. Bitterton era un joven canadiense que ayudaba a Mantgen en sus experimentos. Conocía su trabajo, pero nada más. Cortejó a Elsa y se casó con ella para asociarse a los trabajos científicos que estaba realizando. Cuando sus experimentos llegaron a su término y comprendió la gran importancia de la fisión ZE, la envenenó deliberadamente. «Oh, no, no». «Sí, entonces no se sospechó nada». Bitterton parecía muy apenado. Se entregó con renovado ardor a su trabajo y, después, anunció el descubrimiento de la fisión ZE como cosa suya. Obtuvo lo que él quería, fama y que le consideraran un científico de primera. Luego consideró prudente dejar Estados Unidos y venir a Inglaterra. Marchó a Harwell y estuvo trabajando allí. «Yo permanecí en Europa algún tiempo, ya finalizada la guerra. Puesto que conocía el alemán, el ruso y el polaco, podía ser muy útil allí». La carta que Elsa me escribió antes de morir me inquietó. La enfermedad que sufría y de la que murió me parecía misteriosa e inesperada. Cuando al fin regresé a Estados Unidos, comencé a hacer averiguaciones. No hace falta que se lo cuente todo. Encontré lo que buscaba, es decir, lo bastante para solicitar una orden para la exhumación del cadáver. En la oficina del fiscal del distrito había un joven que había sido gran amigo de Bitterton. Se iba de viaje a Europa y le propuse que visitara a Bitterton y mencionara la exhumación. Bitterton husmeó el peligro. Supongo que ya debía haber tratado con algún agente de nuestro amigo Aristide. De todas formas, vio que era su mejor oportunidad para evitar el arresto y el juicio por asesinato. Aceptó la propuesta con la condición de que le cambiaran el rostro por completo. Lo que ocurrió en realidad es que se encontró prisionero. Más aún, se encontró en una situación peligrosa, porque era incapaz de conseguir ningún resultado en su trabajo científico. Nunca fue un genio. ¿Y usted le siguió? Sí, cuando en todos los periódicos fue publicada la sensacional desaparición del científico Thomas Bitterton. Fui a Inglaterra. Un amigo mío, un científico bastante bueno, había recibido ciertas ofertas de una mujer, una tal Mistress Speer, que trabajaba para la ONU. Al llegar a Inglaterra descubrí que había tenido una entrevista con Bitterton. Me puse en contacto con ella, expresando ideas izquierdistas y exagerando tal vez un poco mi habilidad como científico. Creía que Bitterton estaba al otro lado del telón de acero, donde nadie pudiera alcanzarlo. Bueno, si nadie más podía alcanzarlo, yo iría hasta él. Apretó los labios. Elsa era una científica de primer orden, pero también una mujer hermosa y agradable. Había sido robada y asesinada por el hombre a quien amaba, y le había entregado su confianza. De ser necesario, estaba dispuesto a matar a Bitterton con mis propias manos. Lo comprendo, respondió Hillary. Ahora por fin lo comprendo todo. Cuando fui a Inglaterra le escribí a usted, continuó Peters. Le escribí, es decir, con mi nombre polaco, contándoselo todo. La miró. Supongo que no me creería, ya que nunca me contestó. Al principio me presenté fingiendo ser un oficial polaco, tieso, muy correcto y formal. Entonces sospechaba de todo el mundo. Sin embargo, al final Gisop y yo nos pusimos de acuerdo. Hizo una pausa. Esta mañana mi búsqueda ha terminado. Se aplicará el tratado de extradición y Bitterton irá a Estados Unidos, donde será juzgado. Si sale absuelto, no tendré nada más que decir. Pero no lo absolverán, afirmó con severidad. Las pruebas son irrefutables. Se detuvo mirando hacia el mar por encima de los jardines bañados por el sol. Lo malo de todo esto, añadió, es que usted fue a reunirse con él. Yo la encontré y me enamoré perdidamente. He vivido en un infierno, Liv, créame. Y aquí estamos. Yo soy el responsable de enviar a su marido a la silla eléctrica. No podemos olvidarlo. Es algo que nunca podrá usted olvidar aunque supiera perdonarme. Se puso en pie. Bueno, quería que lo supiera todo de mis propios labios. Y ahora, adiós. Se volvió bruscamente en el momento en que Hillary le tendía una mano. Aguarde, aguarde. Hay algo que no sabe. No soy la esposa de Bitterton. La mujer de Bitterton, o Liv Bitterton, murió en Casa Blanca, y Jason me convenció para que ocupara su lugar. Él giró en redondo para mirarla a los ojos. ¿No eres Liv Bitterton? ¡No! ¡Cielos! exclamó Bitters. Cielo santo. Se dejó caer pesadamente en una silla junto a ella. Olive, cariño. No me llames, Olive. Me llamó Hillary. Hillary Craven. Ese es mi nombre. Hillary, tendré que acostumbrarme. Cogió su mano entre las suyas. En el otro extremo de la terraza, Gisop, que discutía con Leblanc algunas dificultades técnicas de la situación actual, le interrumpió en medio de una frase. ¿Decía usted? Le preguntó distraído. Le estaba diciendo, Monjef, que me parece que no vamos a poder proceder contra ese monstruo de Aristide. Lo veo difícil. No, no. Aristide siempre gana. Lo que equivale a decir que siempre consigue escabullirse. Pero ha perdido mucho dinero y eso no le agradará. E incluso Aristide no puede mantener la muerte a raya. Yo diría por su aspecto que no puede tardar en tener que presentarse ante el juez supremo. ¿Qué es lo que atraía su atención, amigo mío? Esa pareja. Replicó Gisop. Envié a Hillary Craven a un viaje con destino desconocido. Pero al parecer el final de dicho viaje ha sido el más natural. Leblanc le miró extrañado por unos momentos y al cabo exclamó. Ajá, sí. Su Shakespeare. Ustedes los franceses siempre tan leídos. Replicó Gisop. Gracias. 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 Gracias.